Ahora estamos preocupados y alertas en que quedan 24 horas prácticamente para que entremos en el año electoral y bueno, hay rumores que es posible que sí, que salga algún decreto de lo que ONASPU viene reivindicando permanentemente y en particular el 14 de septiembre empezamos a decir el 26 de octubre empieza el año electoral y no puede haber ninguna reivindicación, ninguna mejora extraordinaria a través de un decreto, a través de una ley porque en el año electoral no lo puede haber. Entonces, ¿qué va a pasar a fin de año si va a haber canasta? ¿Qué va a pasar el 1 de julio del año que viene si va a haber ajuste diferencial? O esto se adelanto que estos 3 últimos años pero igual es para tratar de pasar un poco mejor antes de que llegue el aumento de enero, no compartimos que se descuente pero bueno, pero es importante igual por ese periodo, ¿qué pasa con la canasta de fin de año de este y del año que viene? Todo eso hay que resolverlo a través de un decreto del Poder Ejecutivo si es que tiene voluntad para poder tratar de mejorar en parte la situación de lo que menos tiene. Entonces no hemos tenido respuesta y bueno, esperemos tenerla y poderla comunicar lo más pronto posible.